Hola, bienvenidos a un nuevo video. El 70% de la superficie de la Tierra está compuesta por agua y el 97% del agua de la Tierra está en nuestros océanos. Solo se ha descubierto una pequeña parte de esto, así que es muy probable que haya más animales nadando alrededor de los que no conocemos, pero también tesoros e incluso ciudades hundidas. Hoy hemos reunido una lista de 10 cosas aterradoras encontradas por los buzos. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 El Abregadero de Marían es el lugar más profundo de la Tierra con una profundidad de unos 11 kilómetros. Este lugar está situado en el Océano Pacífico al este de Filipinas. La Fosa de las Marianas recibe su nombre de las Islas Marianas que están cerca. Solo un puñado de personas han alcanzado el punto más profundo conocido como la profundidad del desafío. Si se llega a la zona fótica a una profundidad de mil metros, se ha llegado al punto en que es una completa oscuridad sin ninguna luz. Uno pensaría que nada podría vivir aquí, pero en estas profundidades y aún más profundo viven las criaturas marinas más espeluznantes incluyendo el pez rapé, el pez dragón, el tiburón asombroso, el tiburón duende y muchos más. Debido a que solo un puñado de personas han explorado este lugar, es muy posible que haya criaturas marinas que vivan aquí y que sean aún más aterradoras. Número 9 En 1984, el arqueólogo marino Ehud Galili descubrió una antigua aldea neolítica hundida frente a la costa de la ciudad de Haifa en Israel mientras investigaba los naufragios. Este pueblo hundido habría existido durante la nueva edad de piedra unos 11.000 años antes de Cristo. Los científicos creen que un tsunami de 40 metros de altura causó que esta zona se inundara y que los habitantes se vieran obligados a abandonar sus hogares. Lo primero que encontró el buzo fue un misterioso círculo de piedra de unos 10 metros de profundidad donde los residentes probablemente celebraban rituales. También encontraron restos de casas parciales y un pozo de 10 metros de profundidad. Lo especial de todo es que debido al fondo marino arenoso todo está bastante bien conservado. Número 8 En julio de 2019, un buzo profesional llamado Bartolomeo Bob se encontró con una serpiente gigante anaconda verde en el río Formoso en Brasil. La serpiente tenía unos increíbles 7 metros de largo con un peso de 90 kilogramos y nadaba tranquilamente alrededor. En un momento dado la serpiente incluso se acercó mucho a las cámaras. Las anacondas verdes son la especie de serpiente más grande del mundo y se pueden encontrar principalmente en ríos y pantanos en las partes tropicales de Sudamérica. Así que no es extraño que el hombre se encontrara con una anaconda. Pero es inusual encontrar una anaconda gigante en aguas claras. En la comunidad brasileña de Bonito, donde la serpiente fue descubierta, es uno de los pocos lugares donde el agua es cristalina. Como se puede ver en las imágenes, la serpiente está nadando tranquilamente y no le importa en absoluto la presencia del hombre. Las serpientes suelen despertarse entre julio y agosto y aunque acaban de salir de la invernación parecen ser principalmente curiosas. Número 7 Cuando escuchas la palabra faraón probablemente piensas en Ramsés II, Tutankamón y Cleopatra, pero según un nuevo estudio hubo un faraón del que no se habla realmente. Alrededor del año 335 al 310 a.C. hubo un faraón de piel oscura llamado Nastasen que gobernó toda Nubia, un área que ahora es el norte de Sudán y el sur de Egipto. Varios arqueólogos submarinos dirigidos por Paul Christman buscaban la cámara funeraria del faraón que fue encontrada a metros de profundidad bajo una de las pirámides. Debido a que la zona donde tenían que bucear era bastante estrecha, no podían usar tanques normales, pero una manguera de 45 metros de largo tenía que suministrarles oxígeno. A lo largo de los años han habido muchos ladrones de tumbas que han robado objetos de valor, pero debido a que el sarcófago de Nastasen estaba bien escondido no ha sido tocado. Han sido capaces de encontrar varios artefactos, pero hasta ahora el sarcófago de Nastasen no ha sido abierto. Número 6 En junio de 2017 varios buzos buscaban tesoros en el lago suizo de Neuchâtel y en un momento dado se encontraron con algo inquietante. El lago de Neuchâtel tiene una superficie de 218 kilómetros cuadrados y es también el lago más grande de Suiza. Cuando estaban buceando tranquilamente se encontraron de repente con un tiburón gigante con enormes dientes. Por suerte no era un tiburón de verdad, pero creo que me habría sorprendido si se encontrara en las aguas turbias. Uno de los buzos capturó todo en cámara y lo subió a su canal de YouTube titulándolo el tiburón de Budry. Budry es un pequeño pueblo cerca del lago de Neuchâtel donde el tiburón fue encontrado. Desafortunadamente no pude averiguar quién creó esta obra de arte y quién la dejó en el agua, pero creo que estaba destinado a asustar a la gente de todos modos y creo que ciertamente lo hizo. Número 5 En mayo de 2015 un buceador se llevó el susto de su vida cuando estaba buceando y de repente se encontró con dos esqueletos que tenían una fiesta de té. Inmediatamente decidió nadar a la superficie y llamó a las autoridades. Decidieron echar un vistazo y pronto descubrieron que los esqueletos eran de plástico. Sin embargo, esta no fue la única vez que los buzos se encontraron con esqueletos porque esto parecía ser una tendencia. En otro video varios buzos se encontraron con esqueletos que parecían piratas, con sombreros piratas, una bandera pirata y otros tipos de objetos. Cuando vi esto me recordó un poco a las películas de piratas del Caribe. Por supuesto, estas tampoco eran reales pero si veías esto mientras buceabas te morirías de miedo. No está claro por qué la gente ha puesto los esqueletos de plástico en el fondo de los ríos. Hay una pequeña posibilidad de que los buzos se encuentren con ellos pero probablemente es solo la intención de asustar a la gente. Número 4 A la siguiente criatura de esta lista con el nombre de Fronima no querrás encontrarla en tus peores pesadillas. La Fronima es un parásito de 2.5 centímetros de largo con ojos gigantescos y garras afiladas. Las presas no tienen oportunidad de escapar porque esta criatura tiene un cuerpo transparente y por lo tanto es difícil de ver a través del agua circundante. Esta criatura también habría sido la inspiración para la película Aliens. Se puede encontrar en cualquier océano y lo que hace a esta criatura tan espeluznante es que está buscando zooplantum también llamados alpas una colección de organismos en el mar. La Fronima usa sus garras para entrar en estos organismos y luego temporalmente hace su hogar allí. Después de esto navega con el organismo buscando comida y agua hasta que encuentra su próxima presa. Lo increíble de estas criaturas es que no las encontrarás así como así porque son prácticamente invisibles, pero bajo el microscopio se ven increíblemente espeluznantes. Número 3 En 1985 un capitán de un barco llamado Paul Hepler encontró algo en su manómetro que nunca había sido descubierto antes. Encontró locomotoras en el fondo del océano cerca de Long Beach, Nueva Jersey en los Estados Unidos. Se dijo que las locomotoras eran del año de 1850 y que eran muy raras porque se fabricaron solo por un corto periodo de tiempo. A medida que los arqueólogos continuaron investigando descubrieron que las locomotoras habrían estado en el fondo del océano durante unos 160 años. Aunque parecían estar oxidadas aún estaban en buenas condiciones. Se cree que probablemente cayeron de un barco al agua durante una tormenta. Sin embargo esto es solo una teoría porque no está claro cómo se hundieron las locomotoras. Los datos históricos nunca han sido capaces de explicar esto. El plan final era sacar las dos locomotoras del agua y colocarlas en un museo del transporte pero hasta donde pude averiguar esto no ha ocurrido todavía. Número 2 Los calamares tienen cuerpos alargados, 8 brazos, 2 tentáculos y son rápidos nadadores. Generalmente no son peligrosos para los humanos pero son lo suficientemente fuertes y tienen que defenderse. Hay varias especies de calamares de las cuales el calamar colosal es la mayor especie conocida de calamares. Ahora hay historias centenarias que circulan de pescadores que se habían encontrado con calamares gigantes que también llamaron el Kraken. Se dice que el Kraken agarró a los hombres de sus barcos y los llevó al fondo del océano. Aunque no está claro si esta historia realmente ocurrió, ahora sabemos que hay calamares gigantes. Por suerte estos calamares viven a enormes profundidades pero en este video un buzo se encuentra con un calamar bastante grande. Honestamente no sé qué es lo que más miedo me daría. El enorme tamaño de este calamar o que todo lo que les rodea en el océano es negro como la pólvora. Te hace pensar en que otras criaturas marinas aterradoras aún pueden esconderse en las profundidades del océano. Número 1 Según las leyendas griegas, Eraklion era una antigua ciudad egipcia situada cerca del Delta del Nilo. Hace unos 1500 años era el puerto más importante de Egipto que se utilizaba para el comercio internacional. Esta ciudad habría sido un mito hasta que un día se encontró a una profundidad cerca de la bahía de Abukir en el mar Mediterráneo. Según los investigadores, la zona estaba plagada de fuertes inundaciones y terremotos que finalmente causaron que todo se hundiera en el mar. En 2001 varios buzos dirigidos por Frank Goddio encontraron restos de un gran templo histórico y varias estatuas. Momentos después se utilizó la tecnología del sonar y encontraron ruinas submarinas que contenían 64 barcos, montones de oro, joyas y numerosas monedas. También encontraron estatuas gigantes de un rey y una reina egipcios e incluso una estatua que se cree que es el padre de Cleopatra. Además, encontraron una piedra con jeroglíficos que mostraba cómo pretendían recaudar impuestos para el comercio que estaban haciendo. ¿Te gustaría ir a bucear? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o mira el canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.